Transmutar se refiere a transformar, a cambiar o modificar algo. Cuando se hace referencia a la transmutación, sinónimo, se puede decir que es el mismo que se asocia a todo cambio realizado o por realizarse. Este término es muy utilizado en el plano esotérico y espiritual y también en física, alquimia y química para referirse a los cambios que sufren los elementos químicos. Este fenómeno es de carácter natural y a partir del año de 1666 se empezó a mencionar con frecuencia, cuando el alquimista Henning Brandt, nativo de Hamburgo, descubrió este fenómeno mediante experimentos que realizó con el elemento químico fósforo. La transmutación en el plano espiritual se refiere al cambio que hacen las personas a nivel del alma, convirtiéndose en mejores seres humanos y siendo más humanos como es el mandato de Dios. Cuando una persona decide transmutar su espíritu, lo hace desde su yo interior, centrando su energía en el cambio a realizar, mediante meditación o ejercicios de elevación del autoestima, donde su energía se eleva y cambia a positiva. Si la misma es negativa, se puede decir que transmutar también es actualizar todo aquello que en la vida se considera obsoleto, fuera de lugar o dañino para el alma. ¿Pero qué es transmutar? Transmutar en su definición de la real academia de la lengua es transformar, hacer un cambio total de un elemento o cosa en otra distinta. Si se quiere dar un concepto al término transmutar dentro del plano espiritual, se puede decir que es cambiar desde el modo de pensar, actuar y reflexionar para alcanzar un nivel espiritual alto, óptimo y lograr así un alma limpia y una paz espiritual para siempre. La transmutación mental es una buena manera de empezar. El proceso de cambio en la vida de una persona, cuando se cambia el modo de pensar, también se cambia la manera de expresarse, de ver el mundo y de convivir con las demás personas en el entorno. Una verdadera transmutación se hace desde adentro, aceptando que hasta el momento, como se viene viviendo la vida, es una manera equivocada que no permite el crecimiento espiritual ni la evolución personal. Pero el fenómeno de la transmutación también se aplica en otros escenarios de la vida. En tiempos remotos, se realizaron muchos experimentos para llegar a la forma de transmutación actual. Este fenómeno es algo muy importante en diferentes sectores industriales, ya que mediante su aplicación se logran objetos muy útiles para el hombre. Debido a la evolución, investigación y estudios, se puede obtener la transmutación artificial de elementos químicos que son usados en el campo de la medicina moderna. ¿Qué es la transmutación de un elemento? Desde su descubrimiento en el año de 1666, la transmutación de los elementos químicos ha evolucionado mucho, aplicando tratamientos energónicos, que significa que el elemento químico original se transforma en otro nuevo, con un número atómico distinto, y así se obtienen nuevos elementos, que pueden ser el tipo radioactivo, como es el caso de las reacciones químicas nucleares. El proceso de convertir metales en oro es la forma más común de transformación de un elemento en otro nuevo. A partir de su descubrimiento, se viene realizando lo que en química se llama la creación de un elemento, no puro o innoble, debido a que es un derivado del otro elemento químico, producto de una reacción química. Para realizar este proceso, se usa un pedazo de piedra filosofal, y en combinación con plomo, se logra transmutar plomo en oro. En el lenguaje coloquial o cotidiano, se usa el sinónimo metamorfosear, para referirse a transmutar. Este término tiene el mismo significado, pero solo se usa en conversaciones que no son de carácter educativo. A pesar de ser considerado un verbo, la palabra metamorfosear no es muy usada, ya que la terminología se aplica más en biología que en las demás ciencias. La transmutación de la energía radica en cambiar un tipo de energía en una nueva. Este proceso es natural. Cuando la energía, sin ningún intermediario ajeno a ella, produce el cambio y como resultado se obtiene una nueva energía que puede ser del mismo tipo, pero con otras características distintas. Por ejemplo, la energía bioeléctrica se convierte en energía sexual, al realizar impulsos que llevan al cerebro mensajes eróticos que despiertan el apetito sexual. Para obtener la transmutación de la energía sexual, se aplican varias técnicas y métodos que dan como resultado este fenómeno. Estas técnicas son milenarias y se vienen usando con magníficos resultados en todo el mundo y en distintas personas. Estas prácticas se aplican con la finalidad de limpiar el aura y energizar chakras y el organismo. A pesar de llamarse energía sexual no tiene nada que ver con el sexo, el método consiste en una respiración profunda y prolongada, donde se obtiene la transmutación efectiva de la energía. Es muy beneficioso para el ser humano realizar un cambio de energía, ya que así se rejuvenece su espíritu y también su aspecto físico. Despierta sus sentidos y tiene buen nivel de concentración. La transmutación humana es el proceso donde el ser humano desarrolla sus capacidades, incrementa sus habilidades y cambia su energía. Esta transmutación debe comenzar desde el corazón, cambiando la manera de amar. Para lograr cambiar la manera de pensar con relación a nuestros prójimos, cuando se reflexiona y se decide realizar una transmutación a nivel del pensamiento, se debe hacer un proceso largo y dedicado, donde el individuo acepte que hasta ese momento vivió equivocadamente. Una verdadera transmutación humana implica muchos cambios, pero también mucha aceptación, ya que el cambiar tiene como primer paso aceptar que lo que se quiere cambiar ya no es útil en la vida de la persona, pero también porque al admitir los errores se da el gran paso hacia el cambio total. Es común oír que el ser humano es imperfecto, dentro de la perfección que Dios creó, ya que el ser su obra perfecta al mismo tiempo, somos un cúmulo de imperfecciones que acumulamos a lo largo de la vida. Al referirnos a la transmutación humana, también se deben incluir los cambios físicos y psicológicos que experimenta todo ser humano. Es el caso de los niños que crecen y cambian su anatomía física. Les crece la manzana de Adán, cambia el tono de voz y en las niñas la primera menstruación. Estos cambios forman parte de la transmutación humana. En relación con transmutación, símbolo, se ideó la figura de un círculo con un signo de interrogación adentro y muchas esferas alrededor del signo que simulan movimientos, rotación. Esto simboliza el cambio, la rotación de la energía para transmutarse en una energía nueva. Cuando nos referimos al sinónimo mudado, éste se asocia a los cambios o mejor expresados a la transmutación en todos sus sentidos. Otro sinónimo que se emplea para expresar transmutación es mudación, ya que al mudar algo del lugar, se puede definir como un cambio. Claro, este término no es muy aplicado en el caso de querer expresar transmutación como tal, porque al mudar algo del lugar no se obtiene nada nuevo, no como lo es el caso de metamorfosear, ya que una metamorfosis implica un cambio total.